Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video del canal En esta ocasión voy a enseñarles como pueden descargar Blender en su computadora o laptop, así que pues vamos por ello Vamos a escribir lo siguiente que es Blender en Google y vamos a irnos a la primera opción que es Blender.org, ok? Vamos a darle click Una vez que estemos aquí, vamos a irnos a lo que sería Features y después en Download Vamos a darle click en Download y como pueden ver, aquí nos va a aparecer la opción de descarga, por ejemplo aquí nos va a aparecer la versión para Windows que aquí podemos ver y aquí podemos encontrar, por ejemplo los otros dispositivos disponibles para descargar tenemos Windows Installer, Portable Mac, Linux Steam, Source, etc Entonces, ustedes van a seleccionar pues el dispositivo que quieran y una vez que tengan simplemente van a ponerle click en Download y esta aplicación se descargará a su computadora La verdad es muy fácil y sencillo recuerden entrar a Blender.org para descargar el programa Bueno chicos, pues espero les haya ayudado este video si necesitan más ayuda pueden dejarlo aquí en los comentarios y ya saben, si quieren más videos como este síganos en nuestra cuenta de YouTube ¡Gracias! ¡Gracias!